¡Hola mis amores! En el día de hoy les voy a enseñar a hacer este look de ojos, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! La primera sombra que vamos a usar es esta color duraznito que es la 600 de Caprica y la vamos a usar como tono de transición, así que la vamos a empezar a construir suavemente para diseñar la forma que queremos hacer, que es de unos ojos alargados. Cuando tenemos la base lista, vamos a empezar a alargar la colita del ojo. Mis ojos son muy redondos, entonces estas formas alargadas ayudan un poquito a que se vean más grandes y si ustedes de por sí tienen los ojos rasgados, estas sombras se les van a ver preciosas. Ya que tenemos definida esa formita triangular al final, vamos a tomar un poquito más de sombra y la vamos a empezar a construir y vamos a cambiar a un pincel que no tenga nada de color para poder difuminar las orillitas del maquillaje. En la parte de abajo vamos a tomar una brocha pequeñita tipo lápiz y vamos a recorrer todo el párpado inferior con la sombra durazno y vamos a enfocar mucho el color en la parte externa. Y ahora sí, nos vamos a oscurecer la orillita del ojo. Esto lo vamos a hacer con un tono café oscuro, en este caso estoy usando el tono 900 y voy a hacer el triángulo del final del ojo, pero me voy a ir un poquito por la línea de las pestañas y voy a llegar cerquita del inicio del ojo, pero no tanto, más o menos como a unos 3 cuartos. Y voy a utilizar una brochita con un poquitito de color para empezar a construir esa parte externa. Es importante que no exageren aquí con el color para que quede perfecto el maquillaje. Si ustedes lo pueden notar ahí, a veces relajo el ojo para poder ver de frente y ver qué tal se ve la sombra con los ojos abiertos, porque tengo el párpado caído. Entonces les recomiendo hacer lo mismo si ustedes tienen el párpado caído para que se aseguren de que toda la sombra se puede ver, aunque tengan los ojos abiertos. Con un pincel de difuminar muy pequeñito para que nos dé bastante precisión, vamos a empezar a construir ese color y a difuminar en las orillitas hasta que quede de la intensidad que nosotros queremos. Y vamos a finalizar con el tono vibrante, que es el moradito número 067 en la parte de abajo de luz. Para terminar el maquillaje puse un poquitito de luz en el lagrimal y en el hueso de la ceja y eso es todo. Y mis amores, espero que este video les haya gustado. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!